Donde van a morirse las rosas, donde van a estrellarse dos mundos cuando empieza a nublarse la aurora de la vida que ansiábamos juntos Donde vuela la herida paloma, cuando el pecho la sangre derroche volará remontando la luna, o será otra estrella en la noche Si pudieran las ásperas manos a trocarse por tiernas caricias Si volviera la voz de tus labios a invitarme con una sonrisa Yo escribí mi poema sin dueño y se pierde su verso lo ignoto ¿Quién construye de nuevo los sueños cuando ya los cristales se han roto? Si es amor para ti, prefiero que me oyes Pues ya no quiero vivir inviernos cada noche Si es amor para ti, prefiero que me oyes Pues ya no quiero vivir inviernos cada noche Ya ha pasado la oscura tormenta Volverá y iniciarse la vida Lucharé por blindar mi refugio Lavaré y sanaré mis heridas Y aquí empieza a forjarse otra historia Y aquí empieza a forjarse otra historia Libre ya de la injusta sentencia Y mi cuerpo y mi alma renacen Como nacen las flores más bellas Si es amor para ti, prefiero que me oyes Pues ya no quiero vivir inviernos cada noche Si es amor para ti, prefiero que me oyes Pues ya no quiero vivir inviernos cada noche Si es amor para ti, prefiero que me oyes